Hola, bienvenidos a Gloriarte. Hoy vamos a hacer una funda para taza muy navideña. Los materiales que vamos a utilizar están detallados en la cajita de información del vídeo. Mira, es muy facilita de hacer y muy sencilla, pero queda preciosa. Ideal para hacer un regalo en estas fechas. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues venga, que te lo cuento. Lo primero que hacemos es tomar la medida de la taza. En mi caso mide unos 9 cm de alto. La funda la voy a hacer de unos 7 cm o un poquito más. Comenzamos haciendo un nudo deslizado y a continuación realizo tantas cadenetas como necesite para cubrir la medida de la taza. Mira, estas cadenetas que yo he tejido miden un poquito más de 7 cm, que es la medida que yo necesito para mi taza. Realizo un punto de cadeneta de subida y empiezo a hacer un punto bajo por cada punto de cadeneta. Este es el último punto y ya tengo hecha la primera vuelta. Voy a realizar de esta forma, haciendo un punto bajo por cada punto, tantas vueltas como necesite para rodear la taza. Mira, yo he tejido ya todas estas vueltas y voy a comprobar la medida. La coloco de esta manera y mira, me falta un trocito para terminar de cubrirla, pero como vamos a hacerle un borde en color rojo, voy a terminar aquí de tejer la parte blanca. No quiero que quede demasiado suelta la funda, prefiero que quede bastante apretadita para que no se resbale en la taza. Hay que ajustar bien la medida. Insertamos el color rojo y realizamos una vuelta de puntos bajos. Aprovecho aquí para esconder estas colas de hilo. Y hacemos un punto bajo por cada punto en este color rojo. Cuando llego a la esquina, realizo tres puntos bajos en el mismo punto. Así formo una esquinita. Y continúo tejiendo puntos bajos en todo el borde. Este es el último punto. Realizo uno más para formar esta última esquina. Cierro con un punto deslizado en el primer punto que hicimos. Y ya tengo todo el borde rojo de nuestra funda. Corto esta cola de hilo y la esconderé. Mira, comprobamos una vez más la medida y queda perfecta. Vamos a hacerle ahora la trabilla y el botón para sujetarlo a través del asa. Mira, yo voy a utilizar este botón de color rojo y lo voy a decorar poniéndole un lacito de esta forma. Voy a coser primero el lazo al botón y después coseré el botón a la funda. Ya lo tengo cosido aquí en el centro de este borde y ahora lo que vamos a hacer es la trabilla en el borde opuesto. La voy a realizar en color blanco. Mira, inserto el ganchillo aquí justo en la mitad. Desde la hebra posterior para que quede más bonito. Y realizo tantas cadenetas como necesito para cubrir la medida del botón que he utilizado. Mira, esta es la medida necesaria para mi botón. Voy a cerrar aquí formando el arito con un punto deslizado y así ya tengo la trabilla de la taza. Corto esta cola de hilo y la escondo. Y así es como ha quedado mi funda. La verdad es que así tan sencilla queda preciosa. Mira como queda puesta sobre nuestra taza. El detalle del lazo en el botón le da un toque decorativo muy bonito. Aunque así me gusta mucho, voy a darle un toque especial. Voy a colocarle esta estrella tejida que tengo aquí. Mira, esta estrella la he hecho siguiendo el tutorial de la guirnalda de estrellas con luz. Le he cosido una cinta de lentejuelas alrededor y otra lentejuela en el centro. Y me ha quedado así de bonita. Y ahora la voy a coser aquí en la taza. Finalmente la he colocado aquí en este lado porque me gustaba más como quedaba. Y este es el resultado. La verdad es que a mí me gusta muchísimo. Espero que a ti también. Si es así, dale a me gusta. Si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal. Sígueme en mis redes sociales. Allí te cuento muchas cosas interesantes y hay contenidos especiales. Además tenemos un grupo privado de Facebook. Te esperamos. Enlace directo en la cajita de información del vídeo para entrar. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.